hola amigos de youtube en este tutorial les voy a enseñar a como utilizar o como construir una casa en el sketch shop bueno aquí lo primero que tienen que hacer es abrir el sketch les va a aparecer la siguiente parte bueno les voy a enseñar a hacer algo simple como hacer una casa lo primero que tiene que hacer es hacerle clic en este cuadradito hacer el cuadrado una casa simple cuadrado así más o menos después con esta herramienta vamos a hacerle un clic y lo vamos a elevar algo así luego de eso para hacer el techo vamos a hacer un poquito más alto para hacer el techo ahí que le aparezca celestito porque ese es el medio ok luego ahí y aquí mismo a él le va a quedar la misma línea ahí ok luego siguen así hasta dar la vuelta entera aquí igual tienen que hacer lo mismo en el medio ahí mismo les indicará muy bien vamos a hacerlo aquí hasta darla en toda la casa ahí ya estoy llegando al final ya después de haber hecho eso acá arriba hacen una línea y es para marcar esa parte ok luego de eso con la goma borran estas dos esquinas borran todo eso aquí más acá estas dos ahí bueno ahí ya queda más o menos la forma de la casa lo siguiente que vamos a hacer es poner la puerta por aquí le damos una puerta aquí ok luego le hacemos las ventanas voy a hacerla a ver con esto seleccionan aquí si conecta pero debajo ya no importa démosle el cuadrado no más ahí la idea es que quede más o menos parejo pero es una idea de cómo se puede hacer una casa luego toman esta misma herramienta le echen un poquito para adentro para adentro un poquito más listo igual ok a esta le podemos agregar la manilla con este círculo se acercan un poquito ahí se acercan un poquito ahí le dan ahí ok aquí se ve feo así que mejor le agrego un cuadrado así no más ya así no más aquí para que no quede tan vacío igual le podemos agregar unas ventanas ok ok ya ahí está más o menos ahora con este mismo le hacen ahí mismo donde lo hicieron más o menos al centro ahí está el centro un poquito más acá ok luego aquí mismo le dan ahí luego borran esta nada más todas las líneas ok y después con esta herramienta la hunden hacia adentro ahí más o menos acá lo que podemos hacer ehm a ver acá lo mismo en otro lado ahí hacemos lo mismo ya luego con el cuadrado nuevamente remarcamos centro hasta acá y ahí luego con la misma goma la borramos esto es una casa simple para mostrarles la idea del sketch ya un poquito más dentro ahí ya está ahora atrás lo que le podemos hacer no sé a ver una puerta redonda o esta esta herramienta este la hacen aquí y aquí por ejemplo es una cosita y luego las eleganes queda una cosa rara es como una puerta ahí en el centro para abajo luego en el círculo ahí ahí y ahí es como una manilla ahí queda un poquito alza por ahí 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 hay que ver la casa y ahora vamos a hacer una ventana redonda una redonda así y ahí ahora lo que hay que hacer es pintarla ok 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 aquí se van a esta herramienta de pintar o pintura y eligen el color ok eh por ejemplo al techo le ponemos en tejado yo le voy a elegir este aquí con este ahora si ven que está muy chica la cosa se van a editar y aquí le pueden seleccionar y configurarla ejemplo ahí está está muy grande por ahí más o menos ok ya pintaron el techo ahora pueden pintar otra cosa que es la pared se van a color em voy a elegir madera donde está madera madera y aquí ves este que es muy bonito que parece la de arriba ok no esto ahí más o menos vamos a agrandarlo ahí ok también hay que evitar estos bordes bueno ahí no lo voy a hacer tan detallado sino que es para darles una idea de cómo hacer una casa la pintamos ya está pintada luego para pintar las las ventanas que es traslucida aquí voy a elegir un color medio gris voy a dar este vuelvo a deser este ese ya como medio celestito transparente para pintar las ventanas aquí ahí ahí ya está me falta pintar la pared tiene madera ya está me falta pintar y ahí ya está pintamos la puerta por último ahí se le puede cambiar el color ahí ya bueno ahí ya está pintada la casa quedó más o menos presentada la puerta es un poquito más grande que el mono tiene que estar si quieren hacerlo así bien tiene que estar más o menos al detalle al tamaño del mono ok que mide 1 y algo a ver cuánto mide 1.63 un poco de chico ya ahí ahí está la casa se va a decir bonita esta simple ya ahí está bonita después le va a enseñar a cómo hacer una casa y ponerle no sé unas piezas por dentro ok muy bien eso ha sido todo gracias por ver el video suscríbanse y comenten ahí está mi canal gracias por ver el video gracias y